aquí estoy comiendo campas congeladas de verdad esto esto mira me dice el plier pene me dice que yo dios como vamos a actuar otra vez en huelva nos vamos a poner otra vez la túnica con el veroño que tenemos con la calor que hace eso eso no tiene nombre no podemos actuar y le dije tú sabes lo que es come gambas de verdad de la buena en huelva merece la pena actuar en vuestra bendita tierra aunque solo sea por no comer nuestro el domingo 8 a las 9 de la noche en la casa colón el palermazo función principal yo creo que salido